Y bien amigos, pues ven y llegándole y presentándole, verdad, a nuestro bello Durango, bajando de la sierra, vengo bajando de la sierra, quiero presentarle un pueblito muy bonito, y antes de llegar al pueblito, pues vamos a ver, mira nada más las llanuras, oiga, que bonito, verdad, que bueno, aquí está el puente, rincón del conde, mire, nuestra señora, Hola, Ciénaga de Escobar, se llama el pueblo, Ciénaga de Escobar, y quiero que usted lo conozca, vea lo bonito que es el pueblo, oiga, le tomé el video desde antes para que usted vaya viéndolo, ojalá y usted que esté por aquí originario, que reconozca su pueblito, las cabezas de ganado que andan por ahí, mire, Y recuerde, si toma, no maneje, mire, los pueblitos de por acá, de la sierra, Ciénaga de Escobar, se llama el poblado, ahí están las mulas, mire, las, el ganado, Los cuartitos, para el vaquero, para guardar el, el granero, mire, una casita como esa, la que yo tengo pensado hacer, mire, chiquita, pero, mire, que para bien, Ciénaga de Escobar, se llama el poblado, Y, pues, esperemos que, que le guste, da, el ranchito, mire, ahí la gente bien pacífica, mire, ahí está el señor, pacífico, sentado ahí, echándose una caguamita a gusto, mire, afuera del depósito, corona, para allá del pueblo, mire, Y se baja, el pasaje, también, a ver, ¿te ayudo señora? Seguro que sí, préstame, no traes nada, no traes nada, pacú, no, nada, muchas gracias, Bájese señora, agárrese bien, mucho cuidado, ándele, que esté bien señora, y ahí están el muchacho, esperando su jefecita, Un, un error muy grande sería eso, mire, para bajarte del camión, y pasar así, porque, pues, eso pasan los accidentes, pero, en los pueblitos, como los que estamos acostumbrados a estar, Bajarnos, da, que está tranquilo, que no, no pasan casi los, los carros, Ciénaga de Escobar, pequeño poblado, entre el, Guanaceví, Tepehuanes, estos lugares, mire, Del camino hasta acá, dicen que es el único poblado que hay, y ahí lo tiene usted, Ciénaga, de Escobar, me parece ser que ahí es, es, no, es una casa, mire, Le iba a decir que es como, una escuela, hay, pero, casas muy bonitas por acá, mire, Ahí el pequeño ojo de agua, para los animales, Las casas muy bien, acorreditas, Y ahí está el puente, Ciénaga de Escobar, Los animales, Y ya me lo llegamos, mire, ya, nos faltan nada más 45 minutos, para llegar, ahí está, para seguir, y aquí la carretera que es ya para, eh, Santa María del Oro, ahí está, mire, Guanaceví derecho, Y para allá es, Santa María del Oro, allá, con el orden de los más delante, con el favor de Dios, Dios mediante, Buenaceví 45, Ahí va un caminante, Ahí va un caminante, Dios bendiga a esos caminantes, Acá, ahora que yo también soy uno, no, pues sí, me da, no me bendiga, Ahí está, los animalitos, las vacas, No sé, oye, yo soy muy fanático de la naturaleza, bastante, Me gusta el campo, Me gusta mucho la sierra, los cerros, los bosques, la naturaleza, la vida natural, Y, pues, por eso les comparto estos lugares, Y, pues, de ahí se mira, como que, Pues, a que le sacaron algún material, algún mineral, Bonito, bonito que es la sierra, Adelante, caminante.